Tuve una infancia de difícil solución Yo no era igual que el reto de mis compañeros Hay cosas que se tienen que saber No es fácil ser el hijo de un carnavalé Lo que sé de historia, lo aprendió en parodias La cúnica limpia, bien grande la boña Cuidando el rubro seis Nuestros padres son carnavaleros Solo como afuera en febrero No me da ni gracia ir a la gimnasia con remera de antel No me da ni gracia ir a la gimnasia con remera de antiguas Yo recién me enteré porque siempre pensé que se era perdona Y yo siempre creí que no yo era el dueño de mediería Sí, sí, sí Hijo de revista Yo soy hijo del cultista No puedo disimular No puedo disimular A la merienda compartida Llego al reviso de un litro de paisaje Si no queremos encontrar Si no queremos encontrar No me pases a buscar Prefiero ir en un camión Y atraves a la ciudad Yo no soy hijo de comparsa Y lo vivo con pasión Una milanesa grande No es una milagra de suspiro Somos niños muestros hijos Y de padres no pisados Pero en una bañadera Con un beso de negro que abrió No nos cambie bien Los dos hijos de la granita Y como el pato de paladita No te voy a decir los camis Cuando salgo de la escuela Soy la que se cambia primero Como a las únicas como goles Pero la mía me recomendó Soy hija del director En la tuera yo para caser Sobre todo haciendo cuentas Solo sabía contar a caser Que de los bujolitas Se goblete cuando se burla Lo que pasa Queremos con todo Queremos al director No hago una burla burla Me pasan cosas que no reprimo Me di a mi primo en mi sobre Porque quería un sobre primo Yo aprendí a ser educado Repasándole retorios Si me dicen buenas noches Yo respondo a mi coño El otro día me damos A mi viejo le dijo Dale le cuantulante Que era lo verde Ese puto rompa Pero al final ¡Ey! Chocamos la boca ¡Casi! Esta vida me llamó de vuelta Pa' que nada más El abuelito le puse Si se hace un escenario Un pisapón Y un carro está ahí Y eso Porque yo No quiero grabar No quiero ir a estudiar Como mi papá De ayer al macho Volver a comer un plato Y más más deja de cantos Y en Cuba atrás Yo Yo pido en la carecita Dos muestras y nariz Ya sé que el mejor pueblo del mundo Que me puede no crecer Son sin duda la cantera Porque la cantera tiene La mejor de la vaca Que se podía tener No quiero grabar ¡Aplausos!